Saludos camarada de ProduceAudio.net, bienvenido a este vídeo de la serie Atajos de Mezcla en la que, bueno, pues comparto contigo técnicas de mezcla, plugins, parámetros, ruteos de tu DAO y en definitiva un montón de herramientas que espero que te ayuden y te inspiren mucho en tu trabajo en el home studio. Pero antes de comenzar el vídeo, recuerda una cosa, lo que voy a compartir contigo hoy no es un mandamiento de la tabla de Moisés, no es algo que tú debas replicar como un pollo sin cabeza en todas y cada una de tus mezclas por el mero hecho de que lo has visto en YouTube. Todo lo que comparto contigo en esta serie y en este canal son soluciones a problemas concretos. Y tú, que quieres competir con los ingenieros de mezcla profesionales, tienes que empezar a pensar y a trabajar como ellos. Ellos jamás lanzan un plugin o jamás utilizan una técnica concreta si no es para solucionar un problema que previamente han detectado. Es decir, el protocolo es análisis, detección de problema y solo entonces aplicar soluciones, de hecho la mejor solución a tu alcance, con eso sí, con los plugins o con las técnicas que tengas, ¿vale? Pero recuerda, no podemos trabajar como autómatas repitiendo todo aquello que vemos sin poner cabeza, sin poner oreja y sin trabajar y pensar como lo hacen aquellos productores e ingenieros de mezcla con los que queremos y podemos competir. Así que una vez que hemos aclarado esto, vamos a ponernos tú y yo manos a la obra con el contenido de hoy. Estoy en una sesión de mezcla y acabo de encontrarme con un problema en mi bombo. De hecho, me gustaría mucho que lo escuches conmigo y que lo razonemos y entendamos a qué nos enfrentamos antes de empezar a lanzar plugins como Pollos en Cabeza. Fíjate. Desde luego mi bombo está ahí, está apoyando la batería y si lo quito se nota un huevo, es decir, es obvio que el bombo está ahí, pero si te das cuenta tiene un problema, de hecho tiene un problema doble. Por un lado, tiene una falta de peso, digamos, muy, muy, muy notable y en este momento es probablemente el bajo el único que ocupa la zona de su grave. Y eso es un problema, ¿por qué? Por el estilo musical. Normalmente los bombos de las mezclas de estos estilos tienen mucho más peso del que tiene mi bombo. Por otro lado, tiene otro problema de, probablemente de medio agudo, de intensidad en la zona más perceptible para el oído humano. Entonces es un bombo que suena opaco, que suena escondido en la mezcla y que no tiene además el mordente suficiente para sonar nítido en altavoces pequeños como los de un móvil o un portátil. Así que tenemos un problema doble al que tenemos que enfrentarnos y además tenemos que razonar porque probablemente esto no es como tal un problema de mezcla. Esto es un problema de grabación. Esto es un problema de que el día que se grabó esta batería, pues no se capturó suficiente peso de grave ni tampoco suficiente intensidad en la zona de medio agudo. Entonces, en vez de probablemente pensar en solucionar este problema con plugins de mezcla ecualizando y comprimiendo, a lo mejor deberíamos pensar en añadir a nuestro bombo un poquito de carga en esas zonas frecuenciales en las que tiene un problema. Y justo para eso vamos a utilizar este atajo de mezcla que voy a compartir contigo hoy. Fíjate que en primer lugar yo he creado dos pistas auxiliares que voy a utilizar para reforzar mi bombo original. La primera pista es una pista de distorsión. Hemos dicho que tiene un problema el bombo de que no tiene suficiente intensidad en la zona de medio agudo. Y para potenciar esa zona de medio agudo y emular que hemos grabado también, digamos, una intensidad suficientemente prominente en esa zona, pues yo he creado esta pista auxiliar, he hecho un envío desde mi bombo original en modo Prefather y Unity a cero, y ese envío es la entrada de esta pista. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mandando una copia idéntica de mi bombo a una pista auxiliar. Y aquí estoy procesando para, en primer lugar, filtrar los rangos que no me interesan. En segundo lugar, añadir saturación en esa zona de 1000 a 7000 Hz con este plugin gratuito además brutal de SoftTube. Y por último, estoy utilizando una puerta de ruido para cortar la cola de esta pista de distorsión para que no sea demasiado larga. De hecho, fíjate que la vamos a escuchar, primero esta sería la copia, si te das cuenta es igual a la original, de hecho la vamos a poner a Unity Volumen, es idéntica. Y fíjate ahora lo que pasa cuando yo activo el primer plugin, la EQ. Me estoy quedando simplemente con, bueno, pues con el rango un poquito del medio grave y sobre todo del medio agudo, que es lo que quiero potenciar. Fíjate ahora lo que pasa cuando activo la saturación, que bueno, además de añadirme muchísimo grano, me va a añadir volumen. Fíjate que me está añadiendo un montonazo de contenido en esa zona de medio agudo en la que yo tenía un déficit, pero también está añadiendo una cola final. Que probablemente es, bueno, porque está disparando la cola que tenía el bombo real, que se grabó en una sala y que bueno, pues tiene una pequeña resonancia. Por eso estoy añadiendo una puerta de ruido, para cortar esa cola. Y fíjate lo que pasa ahora cuando sumo esta señal a mi bombo original. Pues como ya tengo muchísima más presencia y claridad del bombo, vamos a escucharlo en contexto y voy a ir muteando y desmuteando esta pista para que puedan notar la diferencia. Fíjate. ¿Te das cuenta como ahora este bombo suena mucho más nítido y mucho más claro? Yo no he procesado todavía mi bombo original, le estoy añadiendo una copia que me añade todo ese contenido en esta zona de medio agudo que yo creo que mi bombo tenía un déficit. Por otro lado, como te decía, también creo que a mi bombo le falta peso y para eso he añadido una segunda pista donde en este caso no he aplicado la misma entrada. El envío de la pista original me va a servir para hacer un, digamos, una puerta de ruido en sidechain. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando en primer lugar un generador de señal. De hecho, si apago esto, verás. Esto es un generador de señal que además yo he establecido en 54 Hz. Fíjate si lo pongo en 108, como está en la nota tónica. Fíjate en el bajo. Esa es la tónica de la canción. Fíjate mi generador. Está en la tónica de la canción. Así que yo lo voy a bajar de 108 a 54, que es un múltiplo. ¿Por qué? Porque quiero peso de subgrave. Fíjate ahora. Imagino que estarás escuchando esto con unos auriculares o unos altavoces suficientemente grandes porque si no, no te vas a enterar de nada. Pero fíjate que yo tengo este generador que está generando una señal sinusoidal en 54 Hz que justo está afinado con la nota tónica de mi canción. Y claro, para que no esté todo el rato sonando, necesito una puerta de ruido que tiene el sidechain activado y cuya clave de entrada es justo el envío KD, es decir, el envío de la pista original. Esta puerta de ruido, al activarla y tener el sidechain también activado, lo que va a hacer es solo abrirse cuando el bombo golpea. Es decir, solo abrirse cuando el envío le manda información. Fíjate. Aquí tengo una señal ahora que simplemente está apoyando mi bombo en el subgrave cuando mi bombo original golpea. Fíjate. Fíjate el peso que me está añadiendo, además afinado con la tónica de la canción. Y fíjate ahora cuando sumo las dos señales a la señal original que tenía. Fíjate cómo era mi bombo sin estas dos señales. Fíjate que hemos solucionado por un lado la falta de brillo y de, digamos, de pegada en la zona de medio agudo y por otro lado la falta de peso y de consistencia en la zona de subgrave. Vamos a escucharlo en contexto y vamos a ir activando y desactivando estas dos pistas para que puedas comprobar cómo hemos solucionado este problema utilizando la cabeza, entendiendo dónde está la raíz del problema y aplicando la mejor solución que en este caso probablemente no es ponerse a procesar el bombo con plugins como un loco, sino probablemente añadirle lo que le falta y que no se grabó en la sesión de grabación para ahora en nuestra mezcla tener un bombo mucho más redondo que ahora sí podemos empezar a procesar, pero que va a tener todo el contenido en el espectro de frecuencias que necesita. Vamos a escucharlo sin el refuerzo y luego lo voy a ir activando para que puedas ver la diferencia. Como ves camarada, un atajo de mezcla aunque nos sirve para resolver problemas de la grabación en el que por un lado estamos añadiendo una pista digamos idéntica a la pista original a través de un envío y que bueno pues tiene una ecualización para filtrar lo que no queremos de la señal original, tiene una saturación con un plugin gratuito para potenciar el grano y el contenido en esa zona de 1 a 7, de 1 a 8 mil hercios y por último una puerta de ruido para bueno cortar un poco de la cola que menos nos gusta de esta señal. Y por otro lado tenemos una pista donde hemos añadido peso de su grave afinado en la nota tónica de la canción, recuerda que las notas musicales no dejan de ser números y hercios, pues afinado en la nota de la canción utilizando un generador de señal y luego utilizando una puerta de ruido que sólo se va a abrir con el sidechain cuando el bombo original golpea y bueno pues manda por el envío información a esta puerta de ruido. Vamos a escuchar una vez más el bombo tal y como era y cómo ha quedado bueno pues después de sumarle estas dos pistas. Música 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 Como ves camarada todo es mucho más fácil cuando uno sabe no sólo lo que está haciendo sino también por qué lo está haciendo. Así es como trabajan los profesionales y así es como tú y yo tenemos que trabajar si queremos competir con ellos. De hecho espero que este vídeo te haya inspirado muchísimo y te ayude mucho en tu trabajo de mezcla en el home studio y bueno pues no dudes en suscribirte, darle a la campanita porque estoy publicando un montón de vídeos semanales como este en el canal y bueno pues si quieres compartirlo con alguien que creas que puede estar interesado en este contenido, siéntete libre. Y por otro lado si has conectado con esta forma de trabajar que está basada en ti, en tu cabeza, en tu oreja y en tu análisis, tu detección y tus decisiones para aplicar soluciones a problemas, tengo un regalo muy guapo para ti. Y es que te he preparado un vídeo training gratuito de más de una hora de duración en el que te voy a hablar de tres secretos, de tres fundamentos de los que nadie habla en internet y que estoy convencido de que van a transformar el sonido de tus mezclas y de tus producciones en tiempo récord y utilizando los plugins, el DAO y el setup que ya tienes a día de hoy. Por eso lo he llamado tres secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas y si quieres verlo solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente poner en tu navegador produceaudio.net barra regalo. Vete para allá, date de alta y míratelo porque si te interesa trabajar con el cerebro y con las orejas, si te interesa dejar de lado el rollo autómata, el rollo pollo sin cabeza y si quieres saber en todo momento qué debes hacer, con qué plugin y parámetros lo debes hacer, cuándo debes hacerlo y sobre todo por qué debes hacerlo, estoy convencido de que ese entrenamiento te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.